Piura y Castilla se paradizan para celebrar por todo lo alto el décimo aniversario de la Casa de los Artistas, la Casita de Don Juan. Este domingo, domingo 26 de marzo, llegan las potencias de la cumbia sanjuanera, Son de Ríos. El patrón de la cumbia sanjuanera, Ulises Neira y su grupo Mega Fiesta. Todo el poder de deleites andinos, los más queridos Amor Paisano. Y como invitados especiales, Víctor Roña y su grupo Son de Roña. El ingreso es libre de 2 a 6 de la tarde. El más impresionante escenario, luces, pantallas LED, seguridad garantizada. Y como si fuera poco, recalaremos una moto lineal cero kilómetros con todos los asistentes. Campeonato de fútbol de hombres y mujeres. Juego de tejas, piscinas, chancho y carnero al palo. Y por aniversario, almuerzo gratis para todos. Vamos a celebrar el aniversario de la Casita de Don Juan. Domingo 26 de marzo, 2 de la tarde. ¡Será espectacular! ¡Austicia! Calla Motors, Tienda Multimarcas. Ubícanos en Avenida Grau 1395, Piura.